La Feria de Artesanía del Granado celebra su vigésimo aniversario con una edición llena de actividades para todos los públicos. Una feria que nació con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y artesanal de la comarca y sobre la base del turismo como motor de crecimiento. Y son tres días que van a venir cargadas de propuestas con distintas disciplinas artísticas, pintura, fotografía, música, teatro y gastronomía. Se organiza con el objetivo de poner en valor el patrimonio histórico, cultural y artesanal de la comarca y sobre la base del turismo como motor de crecimiento. La artesanía es el eje sobre el que versa esta muestra que en este 2024 celebra su vigésimo edición. Y para conmemorar este cumpleaños tan especial, pues la feria viene más fuerte que nunca. Son muchos los artesanos y las artesanas que ven reflejados en esta feria su trabajo diario y que gracias a ello, pues logran mostrar sus productos en este escaparate. Esta muestra también supone un punto de encuentro entre España y Portugal. Este evento tiene un fuerte peso en la cultura y las tradiciones portuguesas, como así viene siendo desde sus inicios. Contamos con expositores hispanoluso destacando su gran potencial para crear sinergias entre estos dos territorios, además de empresas y asociaciones dedicadas a los distintos oficios como pueden ser la cerámica, el cuero, la piel, la madera, los metales, los textiles y otros elementos. Esta importante muestra artesanal se organiza con la colaboración de la Mancomunidad de Municipios Beturia. Este evento no es solo un referente en la promoción de la artesanía local, sino que también simboliza la riqueza de la cultura, el trabajo y el esfuerzo de nuestras gentes, quienes con su talento y dedicación han mantenido muy viva nuestra artesanía a lo largo de los años. Desde la Mancomunidad de Municipios Beturia hemos tenido el privilegio de colaborar activamente en el desarrollo de esta feria y de estos 20 años. Los visitantes a la Feria de Artesanía del Granado podrán encontrar desde productos artesanales hasta exhibiciones en directo, pasando por actuaciones musicales y teatrales.